Muy bien, entonces nos piden que nos refiramos a la figura 1315 y nos piden determinar la masa de cada una de las siguientes sales necesarias para formar una solución saturada en 250 gramos de agua a 30 grados centígrados. Entonces, la masa máxima se obtiene, o está inserta, en la fórmula de la masa de soluto que queda al final del proceso. La masa máxima es de hecho estos tres términos de acá. Por lo tanto, simplemente ignoro el resto de términos. Ahora, dado que la ecuación ya está lista para usarse, ya está en términos de la masa máxima, simplemente es, en primera instancia, reemplazar los volúmenes por las masas, cosa que se puede hacer directamente debido a que los solventes estándar y experimental están a la misma temperatura y por lo tanto tienen la misma densidad y por lo tanto se pueden reemplazar los cocientes de masas por los cocientes de volúmenes y viceversa. Posteriormente, esta ecuación se repite cuatro veces, porque tenemos cuatro sales. Ahora, simplemente es ubicar la línea de 30 grados centígrados como primer paso. Entonces, en el eje X tenemos las temperaturas y vamos a resaltar la línea de 30 grados centígrados tan recto como sea posible. Ahora, hay que ubicar el intersecto para el clorato de potasio. Entonces, esta es la curva del clorato de potasio. El intersecto está en 10 gramos. Entonces, son 10 gramos. La masa, de hecho, esas son constantes. La masa experimental estandarizada son 100 gramos. Coloco 100 porque de todas maneras se van a alcanzar las unidades. Y la masa experimental arbitraria 250 gramos. 250 dividido entre 100 es igual a 2,5. Y ese término es constante en las otras tres operaciones. Y 10 gramos por 2,5 es igual a 25 gramos. Por lo tanto, la masa máxima para, y en este caso sí es necesario colocar la identidad porque tenemos varios solutos, clorato de potasio es 25 gramos. Para el siguiente, bueno, ahora vamos a hacerlo un poco más ordenado. Vamos a necesitar la identidad porque tenemos varios solutos y en este caso tenemos el nitrato de plomo 2. Hay que buscar la curva del nitrato de cromo 2, que es, de hecho, esta línea recta de acá. Buscamos el intersecto con 30 grados centígrados y luego proyectamos hacia la izquierda. Entonces, vamos a asumir aproximadamente 65 gramos de soluto. Entonces, reemplazamos 65 gramos y multiplicamos por 2,5. 65 por 2,5. El resultado va a ser aproximadamente 162,5. Redondeamos a 163 gramos. Eso sería para el segundo. Y el tercer ejercicio, porque solo eran 3 y no 4, significa que soy medio ciego. Entonces, es el sulfato de cesio 3. Nuevamente, el procedimiento es el mismo. Vamos a buscar la curva del sulfato de cesio 3. ¿Qué es esta de acá? El punto de intersecto lo ubicamos y después proyectamos lo más horizontal posible hacia la izquierda. Es menor que 5, vamos a tomar 3 gramos, así, por lo alto. Así sea más, pero es que esa curva, esas etiquetas en el eje Y no nos dejan ver con mayor precisión. Entonces, 3 gramos. Y 3 gramos por 2,5 es igual a 7,5 gramos. Eso quiere decir que, y como tomamos muy por arriba esa solubilidad, que la solubilidad del cesio va a ser de menos de 7 gramos en 250 gramos de agua a 30 grados centígrados. Tenga en cuenta que esos valores son ciertamente aproximados debido a que debemos hacer el cálculo muy alojímetro. Si las etiquetas de los valores en el eje Y estuvieran con mayor precisión, estos cálculos podrían hacerse de manera mucho más precisa. Por ejemplo, podemos tener un rango entre 163 y 170 gramos para la respuesta en el segundo ejercicio. ¿Pero quién podría saberlo? A menos que tenga una muy buena regla. Dicho esto, si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.